Y era, y nunca más se quejó, lejos, la tormenta cayó Cerca, y nunca más se quejó, lejos, avecina el dolor Y era, y nunca más se quejó, lejos, avecina el dolor Abercina, y nunca más se quejó, lejos, avecina el dolor Abercina, y nunca más se quejó, lejos, avecina el dolor Abercina, y nunca más se quejó, lejos, avecina el dolor Abercina, y nunca más se quejó, lejos, avecina el dolor Abercina, y nunca más se quejó, lejos, avecina el dolor Lejos, lejos, lejos Perocina, y nunca más se quejó, lejos, avecina el dolor